Villa de Tezontepec es un municipio ubicado al sur del estado de Hidalgo. Su nombre proviene del Náhuatl, Tezontl, por lo que su significado es en el Cerro del Tezontle. Cuenta con una ubicación privilegiada dentro del centro de la República Mexicana. Se encuentra a 25 minutos de la capital Pachuca de Soto, a una hora de la Ciudad de México, a 45 minutos del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a dos horas y media de la Ciudad de Querétaro y a tres horas del puerto de Tuxpan en Veracruz, por medio de la autopista Arco Norte, una de las autopistas más importantes de nuestro país. Actualmente, el municipio cuenta con una población de 13.032 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del Inegi 2020. Dentro de Villa de Tezontepec, se pueden degustar y descubrir una gran variedad de sabores que van desde la barbacoa, el pulque, las nieves y, desde luego, las famosas tortas. Platillo que ha distinguido al municipio durante varias décadas y, orgullosamente, se obtuvo el distintivo Pueblos con Sabor, otorgado por el gobierno del estado de Hidalgo. Este municipio tiene una grandeza turística, cuenta con una gran riqueza cultural e histórica, con una gran variedad de locaciones donde se puede disfrutar, en compañía de amigos y familia, lugares como el Centro Histórico, punto de partida de los nuevos visitantes, en donde se puede encontrar con una arquitectura muy contrastante que converge en un mismo lugar, como lo es el edificio que ocupa el Ayuntamiento Municipal, hecho en su mayoría de piedra y aplicaciones en tesontle, piedra endémica de la región. Un kiosco de estilo oriental, acompañado por cuatro jardineras, que alojan palmeras de más de ocho metros de alto, al igual que los portales que complementan una de las postales características del municipio. El ex convento de San Pedro Apóstol, templo edificado por los frailes agustinos, en donde su primera piedra se coloca un 29 de junio de 1554. Cuenta con una barda de gran extensión, hecha completamente de tesontle, y en sus partes superiores se encuentran almenas y capillas posas en las cuatro esquinas. El Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, una construcción enclavada en el Cerro de Tlexpa, que data de mediados del siglo XX. Las Barrancas de Acosac, una imponente falla geológica que se extiende por cientos de metros, donde abunda una gran diversidad de vegetación y fauna endémica. Los imponentes amaneceres adornan una hermosa postal que sin duda te maravillan. La majestuosidad de estas locaciones han llamado la atención de diversas productoras de cine y televisión, para el desarrollo de producciones de series y cortometrajes. Al igual que el turismo y la gastronomía, otros de los sectores desarrollados dentro de Villa de Tezontepec, es la elaboración de artículos de piel, ataúdes y demás productos del sector funerario, puestos semifijos de metal y acero. Desarrollo de artesanías labradas en madera, tela, porcelana, vidrio, metal, entre muchas otras. Todo esto se complementa con la instalación en el año 2013 del Parque Industrial Plata, proyecto encabezado por Arta Capital y el Gobierno del Estado de Hidalgo, donde desde su creación se han instalado importantes empresas de clase nacional e internacional, que han visualizado en el municipio una oportunidad de invertir y con ello dotar a la población de oportunidades laborales que brindan estabilidad económica y bienestar social. La gastronomía, la cultura, el turismo, la industria y el ser un pueblo de gente cálida, alegre y trabajadora, hacen de Villa de Tezontepec la Puerta de Hidalgo y el nuevo polo del desarrollo industrial del centro de México. Esto es Villa de Tezontepec. Villa de Tezontepec.